Nivel 10, clase 42, análisis de una liberación interesante, parte 1. Nivel 10, clase 42, análisis de una liberación interesante, parte 2. Al aire, siempre estamos al aire todos los días, de la conferencia que hemos hecho anteriormente, la pasamos todo el día, más la liberación que se hace durante el día, como colocándola. Pero los sábados, los sábados es una formación, digamos, especial, 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 perdón, especial. Hoy vamos a analizar, vamos a analizar varios videos de liberación, los últimos, unos claves que se han realizado en este ministerio para su edificación, para que usted se capacite aún más en liberación. Perdón, perdón, un segundo, aquí estoy de regreso, para ver que todo esté funcionando, de acuerdo, por poquito este programa, que todo esté conectado. Antes de comenzar, quiero que vean esta pequeña palabra del Señor, en Marcos 16, dice el Señor, Marcos 16, 15. Esto ya fue que Jesucristo resucitó, le dijo, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado. En el 17, dice, y estas señales, seguirán a los que creen. En mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si hubieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Tremendo, la palabra de Dios, la iglesia, está escrito, y está clarito, y se lo leí en español, pero está en muchos idiomas hoy en día. Leímos Jesús, nuestro Señor Redentor, el Rey de Reyes, da esa orden. Y, o sea, vayan, no dijo, si vayan, si pueden ir, no dijo, id, una orden. Y, por todo el mundo, todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. No hay discriminación aquí, decía uno sí, a otro no. Él tiene nada, a toda persona, a toda criatura. El que creyere, y fuera bautizado. Es tan importante creer, pero también es importante ser bautizado. Es como una, hay gente que dice que yo creo, pero no toma acción. Aquí dice, aquí es una, toma acción, y fuera bautizado, ir a las aguas. Será salvo. Wow, tremendo. Será salvo. O sea, que el que no, leímos Jesús lo dice. Más el que no creyere, será condenado. O sea, que él dice, el que no creyere, será condenado. O sea, el infierno. Pero Jesús no se quedó solamente ahí. Dijo, Y estas señales, seguirán a los que creen. Señales. Seguirán a los que creen. Al que cree, lo distinguen, lo siguen, las señales. Usted como un creyente, yo como un creyente, las señales nos deben seguir. ¿Cuáles señales? La que dice enseguida, dando punto, estoy leyendo la reina valera, la versión reina valera. Dice, estas señales irán a los que creen. En mi nombre, echarán fuera demonios. En mi nombre, echarán fuera demonios. Los que echan fuera demonios, son los que creen en el nombre de Jesús. Eso que creen en Jesucristo, las señales, estos hechos, estos milagros, esto sobrenatural, debe seguirle unido. es, quiere decir, es a todo cristiano, todo cristiano, todo cristiano, que creen en nuestro Señor Jesucristo, debe estar facultado para hacer esto. Está facultado para hacer esto. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. Ya es un hecho. Ya es un hecho. Esto es algo preocupante para el que no parece que cree que es cristiano, ser cristiano, incluso es cristiano, pero no expulsa los demonios. No los echa. Es algo delicado para esa persona. Porque esa persona ya está facultada para hacer eso. Porque la palabra ya está descrito y la palabra ya lo dice. y si la palabra lo dice eso es porque es verdad y es un hecho. Lo interesante es que hoy en día muchas personas no están haciéndolo. y peor peor aún si usted como creyente empieza a expulsar los demonios y esa otra persona se dan cuenta le van a criticar, le pueden criticar a usted, le van a criticar a usted eso. Es más, lo que están haciendo va en contra ellos, va en contra de la palabra de Dios y eso es muy delicado porque está escrito usted como pastor como ministro si tiene una tiene a un alguien que está dando liberación no se lo impida porque dijo su palabra es que no está en contra mí ya y no está contra mí era nuestro déjenlo es más no tanto déjenlo apóyenlo vienen todas las herramientas todas las herramientas económicas espacio todo 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 todas las herramientas para que esa persona haga eso y enseña a otros a hacer liberación en vista de todo eso es que creo que mi señor jesucristo ha levantado este ministerio no lo creo estoy seguro porque porque esto es un mandato de parte sobre jesucristo y las iglesias no están haciéndolo no están haciéndolo muchas no están haciéndolo y es por eso es por eso que el reino de dios no se ha extendido en la forma en que se debe extender de una forma rápida de una forma más influyente porque no están haciendo el evangelio completo la orden que se lo mandó a hacer obedecer a medias es desobediencia es desobediencia hay que obedecer a nuestro señor listo adentro a jesucristo y que hay que obedecerle a él y hacer eso porque está escrito él lo hizo los discípulos lo hicieron nosotros debemos también hacerlo hay que hacerlo iglesia y es por eso este ministerio este ministerio es muy importante y por eso que el señor de hecho el señor apoya su palabra él es fiel él cumple su palabra y lo que estamos haciendo él apoya él apoya por eso es que este ministerio ha crecido y sigue creciendo se ha abriendo más gente más gente más gente más pastores más personas miembros de iglesia hasta no no reconocidos digamos como importantes en la iglesia en la iglesia local donde esté Dios los está escogiendo para hacer esto esto y ya gracias al señor gracias al señor la gente estando liberada gente haciendo liberación personas acá del equipo haciendo liberaciones ya muchos haciendo ya liberaciones a nivel local hasta por teléfono usando la cámara internet sky por todos los medios gloria al señor gloria a jesucristo él es bueno él es bueno él es bueno por eso hermano tenemos que seguir 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 y esta señal seguirán a los que creen es para todos no es un don es para todos porque su palabra lo dice lo dice alabado mi señor jesucristo un saludo un saludo aquí al hermano jaime patoaje metaluya desde japón saludos hermano querido vamos a dar unas cuantas aquí hoy el tema hoy va a estar esto es muy muy interesante vamos oren para que esta formación se pasa con internet esto continúe esto va a continuar en el nombre poderoso de jesucristo así que el internet quiere parar un poquito que en el nombre de jesucristo esta comunicación fluye si hay espíritus de monaco que quieren afectar esta comunicación en el internet te ato y techo fuera de las redes de comunicación en el nombre de jesucristo fuera satanás de ahí en el nombre de jesucristo en el nombre de jesús la sangre de jesús es suficiente tú fuiste derrotado en la cruz del cabario satanás te vas en el nombre de jesús de aquí la sangre de jesús tu lugar está cubierto con la sangre de jesucristo todo lo que tenemos que ver con la sangre de jesús así que suelten las comunicaciones en el nombre de jesús te lo prohíbo en el nombre de jesús usted creciendo en liberación porque dice la palabra aquí en mi nombre en el nombre de jesús perdón un segundo aquí hermana Isabel pastora saludo saludo amén amén como con todo hermano Isabel pastor también hermana Paula también saluda saludos bueno Paula se encuentra en en Suiza Suiza muertemente levanta en Suiza es una liberación de la gente ya la hermana de Inobra se encuentra en Costa Rica también saludos el hermano Alberto se encuentra en Suecia Suecia hermano Alberto Martínez Martínez y en Suiza la hermana Paula wow tremendo el señor bendiciones hermano Hugo también saludos ahí se encuentra en El Salvador pero también esposa que está conectada me está viendo saludos mi reina y hay muchos que están desconectados ahí que no logro casi identificar aquí pero yo sé que están viendo acá en línea saludos hermanos queridos vamos para adelante para adelante para adelante yo me gozo iglesia yo me gozo cuando mucho cuando veo que muchos de ustedes muchos de ustedes están haciendo ya liberaciones cuando me envían el video cuando me dicen Roger aplique lo que tú estás explicando ahí y gloria a Jesucristo como se somete el demonio y como la persona fue liberada sanada aleluya yo me gozo saludos hermano Mónica Roberto saludos yo me gozo créame que yo me gozo no 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 se imagina usted ni usted no se imaginen ni un segundo que yo tenga envidia no papá acorda yo me gozo por eso le digo a usted haga lo mismo haga lo mismo haga lo mismo crezcan crezcan capacitanse pongan manos en el nombre de Jesús apliquen lo que estamos haciendo acá funciona 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 háganlo yo me gozo como usted me dicen roger funciona bendito alabado el nombre de Jesús voy a apagar aquí un poquí porque pronto me quiere quitar el internet esto aquí voy a quitar aquí apago aquí que más apago por aquí internet no sé por qué me quiere afectar el internet en el nombre de Jesús aprendo entonces iglesia vamos se quiere afectar vamos a afectar en el nombre de Jesús un segundo aquí pues iglesia yo me gozo ok vamos a seguir saludos hermanos saludos daniel santuche cristina aleluya gente de dios bueno roberto mónica tremenda mujer también en argentina wow si haciendo liberaciones yo me gozo iglesia yo me gozo por eso siga para adelante para adelante hermano amén voy a acordar aquí un poquito porque el interés me quiere para aquí voy a acuerdar que más favor también si no ven de liberación favor hoy sabes que lo que he notado hermanos míos que jesucristo no está levantando muchas mujeres muchas mujeres en liberación wow tremendo tremendo vamos Sergio conectado y mucho conectado alabado jesucristo voy a contar poco acá de internet porque parece que me quiere afectar acá acá la velocidad no sé 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 voy a conectarme salud a ustedes como hago para que ustedes necesito obtener toda la fuerza del internet porque el tema este lo de hoy va a ser interesante voy a analizar vamos a analizar unos una liberación que hubieron incluso una que hubo hace dos días lo importante es la liberación todas son claves tantas que son que hay que analizar más el tiempo pero esta liberación bueno antes 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 yo los animo siempre por favor lo más pronto posible esto es en serio lo más pronto posible adquieran estos libros ok adquieran los libros esto es una tremenda herramienta que están usando la el la que están ya en liberación del libro de las operaciones el libro de las directas de las enfermedades y el manual del libro libérate manual hermanos capacitación es clave esta es una herramienta tremenda tremenda yo me gozo cuando por ejemplo yo me gozo que he sorprendido bueno estos libros el señor los 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 hizo a través de mí porque yo no se ve nada de escribir nada de ese cuento nada yo no sé que yo soy nada que ver pero de de el hermano exactamente lo que yo hago lo que yo hago es lo que tú me está haciendo wow tremendo wow tremenda liberación de un odontólogo allá en costa rica entonces yo le digo oiga hermano felicidad y gloria a jesucristo que te dio lo empezó a usar grandemente liberación y hermano es casi idéntica a las palabras que yo ustedes así es correcto funciona dice me dice el roger no te acuerdas roger tú estuviste aquí roger nos explicaste cómo hacer liberación bien bien y nos dijiste lo del libro que la página tal página tal página tal úsenla úsenla y es la que yo usé roger todo lo que estaba hablando ahí era lo que está escrito en los libros es verdad yo dije perdón que es para apartar mi señor mirados hermano tremendo tremendo así que usted que está un poco temeroso que empezar empiece y ahí está la guía completica cómo hacer liberación primero está la hoja ahí está el costenario ahí está la hoja de renuncia general ahí está la hoja de comando cómo echar el demonio todo está ahí todo está ahí paso por paso funciona funciona todo lo que está en el ministerio han hecho eso y lo están haciendo así que por eso usted también lo animo a que lo haga lo haga y que cuando vean lo más difícil dicen por ahí que es empezar pues por usted que empiece ha obtenido para nadie pero hay que comenzar comience y por ahí por ahí y va a ver va a ver tremendo mi señor jesucristo hermano por eso le digo háganlo 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 necesitamos necesitamos levantar este ministerio necesitamos que que la gente se busca santificación porque recuerden lo clave de este ministerio es que para que la persona sea liberada la persona tiene que haber habido antes confesión de pecado haber habido arrepentimiento de pecados ok implica santidad después que haya eso los demonios tienen que ser expulsados en el nombre de Jesús y se van así que es sencillo es sencillo es sencillo es sencillo y vea las conferencias vea las conferencias que están en la página de internet haga todo lo que está ahí y va a ver la diferencia hermano está sencillo así que háganlo háganlo y si necesitan ayuda ahí en la página le dice sedes ahí están más de 15 sedes ahí están todos los hermanos que ustedes pueden ayudarlo incluso también pues también pueden marcar a mí si desean marcar a mí ayudarlos hay que dar 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 estoy al aire hay que dar hay que seguir 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 el que me escuche ahí por favor va a ir a la página cristo libea tv.org y ahí me encuentra al aire estoy en televisión bendición hermano así que escucho si quieres escuchar entonces hermano esa es la clave hágalo hágalo en la página interés está toda la información toda la información las conferencias todo paso a paso como un chafro de demonio como otro y lo rey demoníaco como mantener la liberación como limpiar la casa de demonio como todos todo está ahí en el nombre también tenemos estudios bíblicos si usted casi no sabe la palabra de Dios hay que tener estudios bíblicos para que ustedes se metan con el señor jesucristo o sea todo está ahí para y eso todo es para usted para el cuerpo de jesucristo amén amén hermanos amén gracias por ver el video Gracias por ver el video.